¡Suscríbete! Eso les puede salir caro ¿Pero qué creen estos pagos? La calle es pa' buscarse el baro Buscar la torta como el chao Pero de nadie ser esclavo Es clave quitarte los clavos Deja la cuenta yo la pago Nadie sabe cómo lo hago Nadie sabe cómo lo hago Es que si cuento nunca acabo Nunca acabo Siempre pa' arriba pa' pasar de todo Pasar de todo, siempre pa' arriba Yeah, 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 yeah Reina tranquila que aquí está tu king Sin cuerpo es ken pero con mucho swing Rappero gaster de puro efectivo Volando alto no los veo de aquí El que me toque le toca morir Yo me gané el respeto, nunca lo exigí Quiero hacer dinero pa' gastarlo en ti De sol a sol soy otra salserín Esto es cual barrio que fue el trampolín Para que lo sacara fuera del país Me voy a hacer millonario Yo lo sé que sí Mientras tanto bebo y me pongo feliz La envidia la quiero Muy lejos de aquí Persona que no suma Pa' que va a ser bicho Compatía en la casa Tú sabes que sí El flow más hijo de pú Va a llevarse el motín Potín de oro Temas que son goles Pensando en mi yate Pensando en mi rolete De chibolito en el salón del cole Una vida dulce chocolate ole Pa' hacer dinero tienes que ser tromeo Dos poros son cuatro Y yo quiero millones Pa' ayudar a la gente Que no siempre come Pero sin embargo Son los que más ponen Nadie se interpone Mi camino al éxito Con muchos sanos No pude ser médico Tengo a tu germen Cuarto psicodélico Deleita con sus movimientos pélvicos Me le de lejos Me dice gordito Me contó mi amiga Que lo hace exquisito Tan libre esta noche Cuando te disito Prende el karaoke Y me loco en el micro Baby tranquila No soy cualquier tipo No es mentira Puesto pa'l delito Tú pides y yo doy Trabajando en equipo Está bueno el tema Luego lo repito Yeah PNVP Pero en la casa SHVY Por cortate la mano Piper Damasta Cacho de Gang Que fue contigo Ja Hei Hei Lo Hei